camino a san vicente nos encontramos con esta maravillosa vista llamada bueno este es el valle de jiboas un lugar emblemático para las personas de san vicente miren qué belleza hola mis wikis nos venimos aquí a conocer la laguna de apastepeque acompáñenos en esta aventura esta vez nos venimos a disfrutar de un lugar paradisíaco aquí en el departamento de san vicente y se trata de la laguna de apastepeque esta laguna descansa sobre un cráter de explosión volcánica en la parte norte central del departamento de san vicente con un área de 1.5 manzanas la cobertura vegetal en las riberas de la laguna se encuentran tipificadas como un bosque húmedo subtropical con la transición a tropical considerada como una de las principales zonas de vida en el salvador se extiende desde la cadena volcánica hasta las planicies costeras algunas especies vegetales típicas de esta zona de vida son las siguientes la ceiba el maquilisguat el cedro real entre otros la laguna de apastepeque es un remanente de agua natural de origen volcánico rodeado de frondosos árboles y ofrece al visitante serenidad descanso placer y belleza el nivel del agua de la laguna fluctúa entre los 503.3 y 504.5 metros sobre el nivel del mar con el más alto entre los meses de octubre y noviembre y el menor en mayo esto provoca que 1.2 kilómetros cuadrados de tierra fluctuante sean visibles la profundidad máxima en el centro de la laguna de apastepeque es de 35 metros para conocer mejor este lago lo ideal es adentrarnos a ello en lancha así que vamos a eso vamos despegando ya de la orilla miren y nos vamos a adentrar aquí este lago a pesar de que es bien pequeño porque realmente es uno de los lagos más pequeños de aquí de salvador mide dos kilómetros un poquito más de dos kilómetros pero a pesar de ser pequeño la profundidad es de 35 metros es muy muy profundo el agua está rodeada de montañitas de cerritos que hacen que pues tenga su profundidad pero un dato muy importante es que este lago fue un cráter así es al igual que el lago de los bancos este también fue un cráter que es sí y un gran salto de la salto ese es el tibicentro de aquí de apastepeque Y se acabó la preceta señores Los precios para un viaje en lancha, bueno este recorrido que vimos es bastante corto realmente Pero los precios son acordes, un dólar por persona Y si son menos de cinco personas pues vas a pagar cinco dólares Así que sí o sí tienes que pagar cinco dólares La laguna está rodeada de mucha vegetación Donde podemos encontrar árboles como de ceiba, cedro real, sálamo, vacún, laurel, chilamate Madre cacao, aceituno, conacaste, conacaste blanco, guarumo y almendro Entre otros Para llegar debes seguir la carretera Panamericana hasta el kilómetro 61 En el desvío que conduce al municipio de Santa Clara De ahí avanzar 2.5 kilómetros Y voilà ya estarás enfrente de este lugar Y bueno ahora vamos a degustar La comida que te puedes encontrar aquí en la Laguna Pazipeque Mira yo me pedí un rico ceviche de camarón Pero obviamente te puedes encontrar Pollo, carne y platos típicos mar y tierra ¿Verdad? Este anda por cinco De hecho este me costó cinco dólares exactamente Pero puedes encontrar almuerzos que valen desde los siete dólares hasta los doce dólares ¡Suscríbete! 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 al final del vídeo y como conclusión pues este lugar ubicado a 64 kilómetros de la capital ofrece una vista muy hermosa eso es indudable el calor que hace aquí amerita pues meterse al agua y el agua pues no es helada como yo pensé bueno el agua de hilopango pues si tiene el agua bastante helada esta no esta es un agua bien tibiecita que la vas a disfrutar sí o sí yo ya pues me metí ahí las manos y metí mis pies y se siente muy rico este es el único restaurante que yo he visto no probamos la comida de ahí pero este es el único que ofrece aquí el agua y no hay tanta afluencia de personas así que pues me quedo con eso de que es un lugar bastante apacible no hay tanta gente que como en otros lugares y vale la pena venir a disfrutar además que las cosas aquí son muy baratas eso es todo por ahora recuerda que somos wikisibar turismo y gastronomía de el salvador y